Te mostraré el nivel más descargado de cada dificultad, aunque esto también lo puedes ver en el juego. ¡Empecemos! Empezaremos con el nivel auto más popular. Este es Autoplay Area por Jaxx con 41.038.612 descargas aproximadamente. Al parecer la popularidad de este nivel se debe a que es el primer auto de todo el juego. Nada más miren esta ID. Así es, cuando salió el juego esta dificultad no existía y Jaxx fue el primero que hizo un nivel en el que el jugador no tiene que hacer absolutamente nada. Como pueden ver, los primeros autos no eran animaciones, simplemente eran niveles que tienen una apariencia normal pero en los que el jugador no debe hacer nada. A veces ser el primero en algo es más que suficiente para ser reconocido. Bien por Jaxx por cambiar la historia del juego. Retray por DimaVeiculo26 es el Easy más popular con 72.353.754 descargas más o menos. Puede haber al menos dos razones por las cuales este nivel es tan popular. La primera es que fue el nivel Easy más fácil del juego en su momento y Ropto lo agregó al MacPack Alpha Pack en la 1.9. El cual por cierto fue de los últimos que puso en el juego. Los MacPacks junto con los Gauntlets dispararon la popularidad de varios niveles y algunos de los siguientes son una prueba de ello. Level Easy por Cody es el normal más popular del juego con 70.037.478 descargas aproximadamente. Una de las razones por las que este nivel es tan popular es que Ropto lo puso en el MacPack llamado Beginner Pack. Sin embargo hay un consenso general de que los niveles de este creador eran populares porque eran fáciles, buenos y replicaban muy bien el estilo de creación de Ropto, características que este nivel tiene. Por lo que creo que su simplicidad y su gameplay son el principal motivo de su popularidad. Pero hay que aceptar que los MacPacks y los Gauntlets impulsan dicha popularidad. El nivel hard más popular del juego es Outer Space por Niki1202 y tiene 81.801.607 descargas. Este nivel, aparte de ser bueno, fue agregado al Fire Gauntlet, por lo que gran parte de su popularidad se le puede atribuir a eso. Sin embargo, como dije antes, el nivel tiene un gameplay sencillo y la decoración no te va a marear. La canción también es muy buena, por lo tanto no cabe duda que Ropto ayudó a que el nivel fuera popular, pero a la gente también le gustó demasiado. Tenemos otro nivel que es parte del Fire Gauntlet. El Harder más descargado del juego es Shock por Danolex, con 28.931.589 de estas. Al igual que el anterior, este fue creado en la temprana 2.1, por lo que el gameplay y la decoración son muy agradables para la vista de los jugadores. Todo lo que puedo decir es que una vez más, a pesar de que se aparte de un Gauntlet, la aceptación del público jugó un papel importante en darle popularidad al nivel. El nivel insane más popular es Dinosaur por Alkali, con 28.931.589 descargas. Investigué, y al parecer este no es parte de ningún Gauntlet o de algún map pack. Honestamente, considero que este nivel es muy sencillo para tener 8 estrellas, de todas formas hay que practicarlo, lo que puede haber impulsado su popularidad, ya que es un buen nivel para tener estrellitas extra. Algo que seguramente le ayudó fue el hecho de que haya sido el 55º daily level del juego, o sea, el número 55. Pero si quieres pasar un buen rato con un nivel de esta dificultad, te lo recomiendo. Hemos llegado a los Demons, y como todo el mundo probablemente ya lo esperaba, el Easy Demon con más descargas es The Nightmare 4 Jacks con 76.943.995 descargas. Para mí, la razón de esto es que incluso después de tantos años, sigue siendo el nivel demoníaco más fácil de todo Geometry Dash, por lo que es un buen punto de partida para nuevos jugadores que quieran empezar a vencer Demons. Aparte, este nivel se encuentra en el map pack llamado Demon Pack 3, por lo que esto pudo haber impulsado su popularidad. Fear of Skilex por Nubas es el medium demon más popular del juego, con 14.363.040 descargas. En su tiempo, era considerado como un nivel muy difícil, y por consecuencia se consideraba que Nubas era uno de los jugadores... Ahora que me lo acabo de pasar, puedo decir que una vez que te lo aprendes es divertido, pero esta parte de Wave es más difícil que el resto del nivel, pero yo creo que tú también te lo puedes pasar. Nine Circles por Sobros es un clásico, es el que empezó la tendencia de los Nine Circles y tiene 42.552.790 descargas. Es que ni siquiera hace falta resaltar por qué es tan único. Aparte de empezar la tendencia más popular del juego, el nivel en sí mismo también es muy original en su estructura de gameplay y su decoración. Este demon también te ayudará a practicar tus habilidades con el Wave, por lo que si vives debajo de una piedra y no lo has probado, te recomiendo que lo hagas. Supersonic por Sentik Alpha es el Insane Demon más descargado, con 24.848.160 de estas. Este es un caso interesante, ya que solía ser un Hard Demon, pero no podemos negar que este es uno de los niveles legendarios que salieron en la 1.9. No pudo poner con palabras lo memorable que es. Eso sí, cuando salió era considerado de los niveles más difíciles del juego, cosa que pudo haber influenciado en su popularidad. Además de impulsar la habilidad de varios jugadores. Lo bueno es que incluso para su época la decoración es muy bonita. Un ejemplo de esto es la parte de Dadepro. Si vuelve a cambiar de dificultad este nivel, este puesto cambiará al mismo tiempo. Pero mientras tanto, Supersonic se lo ha ganado. Finalmente, el Extreme Demon más popular del juego es nada más y nada menos que Bloodbath por Riot y más. Tiene 62.283.091 descargas. Este en su momento fue el nivel más difícil del juego y fue publicado a finales de la 1.9. Algo que hizo este nivel legendario es que fue publicado un poco antes de que saliera la actualización 2.0. Además, no podemos olvidar de que este nivel tiene varias partes legendarias. Un ejemplo es la de Michigan. Sin duda, a pesar del tiempo, Bloodbath va a seguir siendo el Extreme Demon más popular. Estos niveles tienen demasiadas descargas. Sígueme en Twitter e Instagram, el link estará en la descripción. Y si quieres ver los niveles con estrellas con más dislikes de cada dificultad, mira este video. Bye.